Semillas del Nororiente se coronó campeón en dos categorías en el torneo de fútbol que se cumplió en San Gil durante la semana. A ver, pues primero quiero darles gracias a Dios por permitirnos participar en este grandioso torneo. La segunda vez que participamos y pues este año nos fue súper bien. En la categoría sub-9, este fue el paso a paso que tuvo el equipo de Barranca Bermeja para llegar a la final. Nos tocó encontrarnos con el equipo de Barranca, Oro Negro, grandioso equipo. Nos tocó terminar ya los penales, salimos victoriosos a los penales y ya, y ayer la final, la gran final. El otro título que consigue el equipo que entrena en el barrio Las Granjas fue en la categoría sub-13, también llevándose el título. No, muy, muy reñida, igual porque íbamos corto de jugadores. Nos tocó terminar el partido con algunos niños de la 2008, de la sub-11. Muy, muy duro porque algunos jugadores de nosotros se han golpeado. Tuvimos un niño que se fracturó la mano. Terminamos con 10, 11 jugadores y terminamos jugando con niños de la categoría sub-11. Un año positivo para los dirigidos por el profesor Héctor Moreno. Semillas del Nororiente en este torneo participó en tres categorías, consiguiendo dos títulos y un cuarto puesto. Gracias.